La empresa de transporte San Martín presta servicio de personas, transporte de Juliaca, Puno, Tacna y viceversa. Principal Puno, Terminal Terrestre, Cauter C14, Fono 990889940, Juliaca, Fono 990889901. Les desea felices fiestas patrias a todos los peruanos, especialmente a nuestra región Puno. Tenemos que estar más unidos que nunca y sacar adelante a nuestro país, que es rico por su gente, paisajes y sabores y sobre todo porque naciste en el Perú.